¿Te ha pasado que cuando tienes pareja, mágicamente las demás mujeres te empiezan a hacer caso y cuando estás soltero no tienes la misma suerte? La inteligencia, el buen humor y una apariencia agradable pueden ayudar, pero un estudio científico concluyó que su estado civil tiene mucho que ver. Investigadores concluyeron que los hombres casados o en una relación les resultan más atractivos a las mujeres que aquellos que están solteros y disponibles. No es solo tu imaginación, las mujeres solteras se sienten más atraídas hacia ti ahora que estás casado y sí, un poco gordito, como ya lo he dicho en muchos de mis videos. Las mujeres, a diferencia de los hombres, son contextuales, se sienten más atraídas por tu contexto que por cómo te ves. En el caso de los casados se debe a la preselección de pareja, un proceso biológico que existe en varias especies, no solo en humanos, en el cual las hembras se sienten más atraídas hacia los machos, basándose en las referencias de un tercero, así como cuando pides algo por Amazon o Mercado Libre. Miras los comentarios para ver qué tal sale el producto o cuando vas a un restaurante y ves los comentarios y cuántas estrellas tienen en Google, para saber si conviene o no ir a comer ahí. Ahora, volviendo con los casados. Este efecto tiene menos que ver con destruir hogares y más con compartir opiniones según la mayoría de los estudios. Sin embargo, ciertamente parecen existir ventajas al estar preaprobado por otra mujer. Aquí hay algunas. La preselección en humanos. Un estudio publicado en Plus One encontró que las mujeres consideraban a los hombres comprometidos más atractivos y pasaban significativamente más tiempo mirando fotos de posibles pretendientes cuando se mostraban como casados o en una relación. No solo a algunas mujeres, sino a la mayoría. Un estudio reciente presentó una fotografía de un hombre a mujeres universitarias y descubrió que el 90% de ellas se sentían atraídas por el hombre incluso después de que se les dijera que estaba en una relación. Pero cuando se les dijo que estaba soltero, solo alrededor del 59% demostró interés. A las mujeres solteras realmente les gustó el chico cuando estaba comprometido, dijo la coautora Melissa Berkeley de la Universidad Estatal de Oklahoma, al New Science. Lo sorprendente es que las mujeres más jóvenes y menos experimentadas son más propensas a sentirse atraída por hombres casados o con pareja. La investigación publicada en la revista Human Nature respalda la teoría. La preselección de pareja tiene algo que ver con otra mujer avalando a un hombre como seguro. Por otro lado, las mujeres maduras y experimentadas pueden haber desarrollado formas más sofisticadas de evaluar posibles parejas. Curiosamente, el mismo estudio revela que la preselección parece tener sus límites y cuando se mostraba a los hombres teniendo 5 o más relaciones pasadas, incluso las mujeres inexpertas sabían lo suficiente como para no seguir adelante. Un hombre en su primer matrimonio es mucho más atractivo que un hombre en su quinto. Todo depende de lo atractiva que sea tu pareja. El valor de un hombre comprometido parece aumentar no por su propio atractivo, sino por el encanto de su pareja. El estudio encontró que cuando las personas estaban emparejadas con una pareja más atractiva, el efecto de preselección de pareja se intensificaba. Otra razón por la que los hombres con pareja son más atractivos es por el deseo de lo prohibido, sobre todo las mujeres jóvenes y atractivas, que están más acostumbradas a que los hombres siempre estén disponibles para ellas. Cuando se topan al tipo que no está disponible, que las ignora y que es prohibido, su deseo por él se va a los cielos. Cuando algo o alguien se presenta ante nosotros con la etiqueta de prohibido, inmediatamente parece como si nuestro lado más retador se activara para conseguir ese reto. Lo prohibido nos seduce y nos atrae. Si echamos un vistazo a nuestra vida diaria, podemos encontrar múltiples ejemplos que confirman esta premisa. No aman lo prohibido, lo desean y les despierta curiosidad. No hablo de cosas prohibidas por la ley, sino por la sociedad. Estudios posteriores han reforzado la afirmación de que las mujeres se sienten atraídas por los hombres casados en teoría, pero menos en la práctica, por el simple desafío y el tabú de robarle la pareja a alguien más. Y ten en cuenta, incluso si te sientes halagado para ser infiel, perderías tu ventaja evolutiva al ser desleal. Quizás esa sea la ironía máxima, estar en pareja te hace más atractivo, pero en el momento en que aprovechas ese impulso, te vuelves significativamente menos seguro y menos atractivo. Esta no es una invitación a que seas infiel ni nada por el estilo, al contrario, es una explicación del por qué sucede esto y debes evitarlo si quieres mantener ese atractivo. En caso de divorciarte o separarte, tendrás muchas más opciones de dónde elegir. Recuerda que tienes que mantener tu prestigio y que mejor que ser sincero, créeme que es la mejor manera de evitar problemas. No hagas que tu novia sienta celos de otras mujeres, haz que las mujeres sientan celos de tu novia. Comenta si te ha pasado que cuando estás saliendo con alguien, mágicamente las demás mujeres te empiezan a hacer caso. Por favor comenta tu experiencia y cómo fue. Me ayudarías muchísimo si te suscribes y le das like. Gracias por mirar y por el apoyo. Nos vemos. ¡Gracias!